Gracias, señor presidente. Señorías, sirve esta réplica para explicar el sentido de voto del Grupo Socialista respecto a las enmiendas que se han presentado. No pretende esta portavoz frustrar las alegrías de algunos grupos o el ego de alguna portavoz que ha salido a la tribuna, pero antes siquiera de que algunos grupos plantearan su malestar con el estado de alarma aprobado el domingo, Esquerra Republicana y el Grupo Socialista ya estábamos negociando la enmienda que vamos a apoyar de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, es que entenderán ustedes que unos trabajamos mucho para que otros, al final, parezca que se llevan el mérito. No, esto es una cosa de Esquerra Republicana y el Grupo Socialista. Apoyaremos también la del Partido Nacionalista Vasco, así como la aprobamos también, como recordaba el señor Esteban, el día 9 de mayo. Y hay otra enmienda que nos parece oportuna, pero que está fuera del ámbito del decreto, que es la presentada por el PDCAT, por el señor Ferranbel, respecto al plan. De hecho, que compartimos su inquietud y recogemos la propuesta, lo que ocurre es que entendemos que no la podemos apoyar por lo que decía antes, de que está fuera del ámbito del Real Decreto. Señor Casado, ¿a cómo me interpelaba usted antes? Mire, se lo voy a intentar explicar mejor. No se limitan derechos fundamentales con carácter general ni con una ley orgánica ni con una ley ordinaria. Por eso el constituyente escribió el artículo 116 de la Constitución. Por eso, con carácter general, señor Casado. Mire, la verdad es que lo que hemos visto estos días, lo que viene a demostrar es que cuando el Partido Popular y el señor Casado quieren pacto, hay pacto. Cuando no lo quieren, no hay pacto. Cuando el señor Casado y el Partido Popular quieren crispación, hay crispación. Cuando no quieren crispación, no la hay. Mire, se lo decía en mi última intervención en el pleno anterior, y es que en los dos últimos años, todas mis intervenciones le he dicho lo mismo. Le he pedido que abandonara la confrontación, que abandonara el extremismo y que llevara su partido a la centralidad, a la moderación, al diálogo. Y me sorprendió, la verdad, el pasado jueves en su intervención de la moción de censura, porque usted se comprometió a llevar a su partido a esa vía de la moderación. Pero yo también le pedí que convirtiese esas palabras en hechos. Mire, diez minutos después de su intervención, y algún portavoz lo ha explicado ya en esta tribuna, ya había visto diputadas del Partido Popular escribiendo tuits y hablando de dictaduras, de despotismo, insultando al presidente del Gobierno y al grupo socialista. Después de escucharle a usted hoy, vemos que el Partido Popular ha vuelto a las andadas. Ha vuelto a las andadas. Mire, al menos hoy se han abstenido en esta votación, y eso ya es un paso, ya es un cambio respecto al estado de alarma de hace unos meses, como le decía antes, señor Casado. Al menos no han votado en contra, y eso es importante. Por lo tanto, y quédese con esto. Vuelvo a tenderle la mano, señor Casado. Vuelve a hacerlo. Le esperamos en la responsabilidad, le esperamos en la moderación y le esperamos en los hechos. Y creo que, como este grupo parlamentario, otros muchos de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias.